¡No me perjudiquen! ¿Por qué pasa, Pichiris? ¿Por qué me despiertas así? Tuve un déjà vu para despertar ociosos. El desayuno no está servido. Sí, 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 Pichiris, ¿no? Hola, Peter. Hola, Jaimito. Jaime, Peter. Ya tengo 22. Para mí siempre serás... Jaimito. ¿Pero qué pasa contigo? Nada, Peter. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. No ha pasado, no ha pasado, no, Donnie. Yo volví a soñar con mis hijos, Donnie. Con los gemelos, con el Nemo, con la Gori. Pero tenía los brazos, no ni tan lindos, pero... Luego desaparecían, desaparecían, desaparecían. Bueno, Jaimito, tú no has tenido hijos con Fernández. Es que fue tan real, ¿tú te aseguras de eso? Ay, Peter, este chico está mal. Tienes que llevarlo a terapia otra vez. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, madame. Yo me encargo de la terapia. No, 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 no. Es que yo necesito terapia. Lo que yo necesito es cariño, amor, ternura. Necesito a mi Fernanda. Fernandita. De ahora, de acá adelante, en cuanto necesite terapia, me llama, mamá. Gracias por la terapia. ¿Están seguros que yo no tuve gemelo? No, 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 no tuviste, no tuviste gemelo. Es que no, es que... No tuviste joelito, no, no. No, Donnie, Donnie, es real, Donnie. Pó, mi madre, qué bien real la vaina. No, la orejita es una orejita. Sí, 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 sí. La orejita. Yo necesito sentir velocidad, adrenalina. No, Donnie, pudo. Coge el que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que la vida se me va No encuentro en la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar ¡Qué sufrimiento! Ve, quédate a mi lado ¡Ya no puedo más! ¡Mírame! ¡Mírame Fernanda! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy seco! ¡No tengo lágrimas! ¡Gracias! ¡Gracias! Vi que me has extrañado Me escuchó ¡Gracias!